hola muy buenos días amigos y amigas del salvador de corazón sb aquí estamos nuevamente saludándolo con un nuevo vídeo pues ahorita vamos aquí en busca de mangos a ver si hallamos mango porque ya empieza la temporada de mango y por el momento me encuentro sola bueno no sólo la verdad vengo con leonel y mi niña a buscar mango el lille no pudo venir ahora por porque tuvo un atrasito y verdad en la casa pues en la mañana se hace más oficio y no pudo venir ella pero si ya en la tarde creo que vamos a pelar los mangos y ella ya va a salir ella y ayudándome a pelar a los mangos y a comer mango porque son muy buenos los mangos pues ahorita vamos al camino miren allá se mira el mar de lejos pero se mira el mar y también la calle donde pasan los carros bueno la calle que queda para san josé el naranja aquí vamos de camino ya a buscar los mangos ahorita vamos a la mitad del camino ya trepamos lo que es un bordo no tanto pero en un pedacito de bordo pero siempre se cansa aún y pues ahorita está algo fuerte citó el sol porque empieza a salir y empieza a salir el sol de la mañana dicen que el sol de la mañana es bueno que le pegue a uno porque le da color a uno dicen bueno más morena la hace uno más morena la hace uno el sol pero así dicen ya casi vamos a llegar ya vamos cansados hay pa' firulay allá va la niña ya con leones ya vamos a ir llegando ya a lo que es el palo de mango pues miren qué bonito se mira estamos en un lado del bordo y se mira el otro bordo del otro lado de la calle el otro lado del río pues aquí ya llegamos al pedazo casi y aquí es donde Lilian hizo milpa donde Lilian hizo la milpa de ella y por gracias a Dios ya tiene su su maíz en la casa solo falta zarandearlo y alzarlo hola muy buenas tardes amigos por acá saludándolos ya que Irina mañana fue a Tremangos para irse ella no fue a Tremangos si mentira lo que pasa que yo estaba atrasada entonces no pude ir y como en la mañana uno se pasa más ocupada en el oficio va hace más oficio va ajá es cierto entonces fue ella a Tremangos ahí está la mano ahí está la mano ya lo vamos a pelar y por ahí tenemos lo que es el alhueste y el chile en otro video que hagamos le vamos a decir como es la preparación de lo que es para cocinar alhueste la semilla más que lo que es para como se prepara la semilla para que al final salga el alhueste ajá miren voy a pegar una media ferada al cuchillo para acá lo tengo escondido yo soy buena hablando de cuchillo mentira yo no puedo como dicen vanaya no se prendía hay que prenderlo todo creo que salimos del año antes pasado pero tiene que agarrar filo para que no traes un guacalito con agua para echar los magos pelados ustedes verás que no los laven lo más pues los voy a pelar y después les vamos a echar agua porque ahorita todavía tiene leche va si como están recién cortados bueno los cortamos en la mañana pero todavía tiene leche y así como no hay quien me filo los cuchillos yo los cuchillo y a mi siempre me gusta me ha gustado mantener lo que son los cuchillos bien afilados ahí ignoran este montón de basura pero bueno la basura está moja el problema es que como está haciendo norte y si uno este barra a ratito está lo mismo otra vez yo tengo de venta yo tengo de venta y yo vendo pero no como entonces a esta hora le dije yo aprovechar comer mi heladito y yo esta bien nota que esta buena la hora está este haciendo calor pero esta duro todavía bueno también yo me refiero no mucho mire poquito no mucho dice pero bien pel también mire está un poquito de asilo cuando los cuchillos no tienen filo y así como los mangos ahorita que están pequeños este los pedazos se van los pedazos de mango porque uno le hace fuerza y un solo entierro el cuchillo yo me acuerdo antes cuando estaba más pequeño me decían me dijeron me decían pelame las papas para echarle el pollo al final que la mitad de papas le dejaban los pedazos le volaban me decían y esto es tu pelado de papas yo no puedo no creo que no puedo y dan deje la herida que me pegaba también pero todavía quería un poquito más mire está bueno yo ya me quiero comer uno pero quizás me otten más primero el heladito ahorita empiezan los mangos empieza porque no hay bastante en la mayoría de palos no hay solo en los palos viejos que son re viejísimos ajá es cierto los palos son los primeros que en echar sí porque los pichones no hechos son buenos también cuando están bien sanzoncitos sí y también estos mangos cuando están bien sanzones y apearlos así con la mano meterlos en tusa ah este tapada que le dicen no sé así creo que se le dice no sé cómo le dicen pero bien así meterlos con tusa ya los como los cinco o seis días también maduritos así son bien buenos porque nada de mayugados ajá pero cuando se bajan del palo y caen al sol así quedan así como dulce pero como ácido bien feo bueno y gracias amigos siempre por ver los videos primero que respondía de esto vamos a salir por ahí a dar un pequeño paseo un recogido por ahí a donde tengo ganas de ir yo a san vicente por allá viene mi hermana pero está bien lejos de que está allá son casi cinco horas en bus ajá en bus sí ajá el carro particular son como dos quizás como tres horas creo no trepan ajá así porque si no como no va a derretirse hay que aprovechar eh piense que tengo hace poco se me ha llenado bastante de hielo y empezó a descongelarse solito cuando yo vine a ver todas las paletas me iban a derretir el puro palito me había quedado la bolsa me dice leonardo eh mira mamá las paletas de desliziernes comámoslas todas me dice le digo yo como aquí que la vamos a comer todo lo va a hacer daño lo que hice como darlas bien para que se volvieran a congelar y así 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 las estuvimos comiendo porque no se podían vender porque imagínense espere que me tiró el gallo ahí le canta el gallo se hace bulla y después las estuvimos comiendo así ya duritas pero todas desarmadas y todas feas porque comer bastante lo que es helado es malo para los niños para uno también si mire yo esta hora me estoy comiendo uno de de estudo imagínate es que los gallos una vez canten una vez vuelven a cantar hasta tres veces cuatro cantos ah pero el que anda con la rellena no es el que anda si el que anda con la rellena no es el que anda está no soltero todavía como que se la ha quitado al donado ni le gustan los magos si nada a mi tía no le gustan los magos a las niñas si a las niñas si cuando la rellena me loco me comí por allá está Leonardo de Urano es un sorbete mira está sentado igual a él este como le dije para no le voy seguido cuando yo como a veces me piden no no puede comer todos los días mejor le voy le hago un fresquito de mango o de otra cosa vaya me dice está bien pero cuando con más me dice me das uno me dice ese gallo de verdad me interrumpe si quiere pongale pausa al video porque si no aquí no vaya vaya esta iris ayudándome a terminar de abrir los magos para sacarle la semilla este es un bichito gran bulla que las agarra si nada es mentira pero uno sin niños para ir se escucha bien silencioso todo triste miren ahí están los magos este es el guaysten el chile la sal voy a probar una a ver cómo están ácidos baby están así no no tanto cabroso está más rico pero si es tan ácido mi ligeras me siempre en los dientes yo comía bastante cuando estaba embarazada de leonardo me acuerdo que sí comía bastante mango me comía dos platadas de ese platito porque sí sí se entoja ácido sí pero no es de todos los embarazos dicen mi mami dice que ella nunca comió nadita ácida ella lo que comía son las cosas dulces de todito nosotros bien raro quizás porque era niña también bueno yo no porque yo de la valentina solo mangos comí sí yo me acuerdo cuando usted comía le decía yo usted iría a un aburre comer mango y yo no le acordaba que yo había comido más antes a saber en qué estará eso y por eso a la valentina sí le gustan las cosas así pero a leonardo no le gustan las cosas así es raro que él este mire yo pide un mango pero no se los come solo por probarlo y lo anda masticando así y cuando viene a sentir ya lo tiramos le falta todavía como tres oiga pajaritos fíjese que ajá fíjese que de endió y vinieron dos burracas en ese palo de mandarinas y yo las quería grabar y cuando iba a salir con el celular a quererlas grabar se fueron como que sospechados mi amorita me van a dos comiendo bajando las mandarinas y apenas están tiernas pero ya las empiezan a picotear quizás las más solucitas y como ahorita el tiempo los pajaritos no tienen nada de fruta cuando empieza el mango madurar son los primeros que dejan a comer en este palo de aquí también vienen a comer lo que son mis pero pero casi no tiene como que entre más años se va secando el palo yo digo que ya por lo viejo que está ahí como aquí por bajo de la tierra está ya está bien minado ya por debajo está todo hueco dice que aquí hacer un pozo y aquí a los tres metros ya hay agua es más arena que tierra y ve lo peligroso también del río porque como lo que es la arena depende del río bien que da mucha chelito mucha guache mira miren todo no va no como ella me lave las manos antes de tocar las cosas miren que rico lástima que no hayamos limón ajá todavía que ahorita deje el vio solo están escasos lo que son los limones los mangos apenas empiezan va a pasar igual que una vez te elabora que les echile así me voló un poquito en el ojo pero viera que si me ardía después no aguantaba yo pero no queda muy picante va no vaya con esto es suficiente vaya amigo yo no lo meto en la mano porque no voy a tocar los ojos después después está chillando están buenos están buenos creo que están ácidos bueno pues aquí nos vamos despidiendo ya con este video gracias amigos siempre por verlos y por darnos siempre like gracias y bendiciones para todos saludos gracias a todos